Para el corrido comenzar el sombrero acomodado va de lado En el 2013 por noviembre fue que me agarraron y aquí andamos Al tirante con mi tío Guti y también mi tío Lalo Tengo muchas ganas de pasar un rato en el salado festejando Para mis amigos será fin y soy hijo del mayo y muy honrado De ser un zambada orgulloso todo el tiempo he estado Mira papá que sepan como son a la receta compasarás Y como ya es costumbre compa Panther traemos el sombrero bien puesto viejo Y puro grupo arriesgado Esperamos al gordo y también al niño Vicente muy presente Mi carnal el flaco y el cuñado Chavo Félix firmes están siempre Eso no nos quema pues el árbol a todos siempre protege Recuerdo el pasado y los tiempos en agronomía me divertía Partido de soca y una saca y bien helada tomo con la clica Se mueren que todos están firmes aquí con la sombreriza Con mucha ángel y carisma cuando llego yo saludo no presumo Ciudadano americano pero aquí en Culiche andamos transitando En el álamo o en el salado donde pueden encontrarlos Música 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 Gracias por ver el video